Si vienes del exterior o tuviste contacto cercano con alguien que haya estado, quédate en casa 14 días y no concurras a lugares o espacios públicos. Evita tocarte la cara con las manos, codo flexionado para toser o tornudar. Lavate las manos con agua, jabón y usa alcohol en gel. Vendida a dientes en forma regular. Evita la concurrencia a espacios públicos y municipales, salvo urgencias. Colaborá con nuestro equipo de salud. Rosales se queda en casa.